¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues, este año, todos sabemos que es un año, desde el año pasado, es un año que nadie de nosotros previmos. Desde la cancelación de los viajes, en el caso de nosotros si teníamos un viaje familiar y que teníamos la intención de conocer Alaska, y íbamos a ir incluso a la inauguración de un museo con Enrique Herón, que se terminó cancelando, hasta las compras que se generaron de pánico, el cierre de fábricas, los cambios que se dieron en la línea de producción, la saturación de los servicios de salud o el incremento desbordado del desempleo, seguramente no estaban en los planes ni de los gobiernos ni de las empresas. Esto nos representó a todos un riesgo. ¿Y qué nos quiere decir este riesgo? Bueno, que ante esta situación del COVID no esperada, pues muchas de las empresas no se encontraban totalmente preparadas. Pero aquí hay un dato que me parece sería revelador e incluso que tendríamos que llegar nosotros a considerar. Si bien es cierto que el semáforo epidemiológico que está manejando el gobierno federal se encuentra en constante modificación, es decir, algunos estados están en rojo o en naranja o van a estar en verde, pues la percepción que te genera es que la seguridad y la ola de contagios se están deteniendo, lo que no es correcto. El hecho de que este semáforo epidemiológico se esté reduciendo o esté modificando la ola de contagios está más vinculado con la capacidad instalada que tiene el sector de salud en materia federal y en materia estatal que con la gama de contagios que se puedan seguir realizando. Por eso las empresas tienen que reinventarse ante esta nueva realidad y tienen que encontrar cómo superar algunos riesgos y obstáculos. Se tienen que transformar, tienen que incorporar protocolos de gobierno, protocolos de riesgo, de gestión de personal, de sistemas tecnológicos, de continuidad de operaciones e incluso tienen que visualizar cómo van a poder manejar sus cadenas productivas. Es necesario que en este momento, que aún no salimos de la pandemia, porque insisto, hoy yo tuve un procedimiento médico y tuve que ir al doctor y vi que la ciudad, bueno, estaba desbordada de tráfico. Casualmente en esta semana se modificó el semáforo en Baja California y pareciera que las personas piensan que pues todo está bien. Realmente el semáforo, insisto, está más vinculado con no saturar o superar la capacidad instalada que tienen de servicios de salud que con la ola de contagios que estamos viviendo actualmente. Por eso seguimos invitando a las empresas a que se queden en casa, las que puedan, particularmente las de servicios y que, bueno, implementen estos mecanismos que les permitirán, por supuesto, mejorar, por supuesto, brindar un servicio de primer nivel, pero sobre todo brindarlo de manera segura. Recordemos que no hay nada más importante que la vida. Pues, Daniela, este es el dato peque del trueque de hoy. Gracias por el trueque de hoy y por habernos permitido contribuir a compartir conocimiento, experiencias en materia fiscal, aduanas y de comercio exterior y mucho más con un toque humano. Todas las presentaciones y el material será compartido por correo electrónico y recuerda que en caso de que te hayas perdido un trueque o quieres volverlo a ver, lo puedes hacer sin costo en nuestra página www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos. También lo puedes hacer escuchando podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Spreaker, entre otros. Recuerda que desde el inicio de la pandemia estamos contigo. Dame una hora de tu tiempo y a cambio te daremos conocimiento, experiencia y mucho más con un toque humano. Esto fue Hagamos un trueque de TLC Magazine México.